UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. En visita a Relampa a Guatemala, el ministro del Interior presentó querella por ley de seguridad del Estado. Esto por el último atentado, la autoridad fue increpado por dirigente Mapuche. Hasta el viernes se pospuso inicio de juicio oral por homicidio de la psicóloga norteamericana Erika Hagan. Único imputado presentó licencia médica. Compartimos con jóvenes quienes a pesar de sus limitaciones dieron vida a un inédito programa radial. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las informaciones acá en UFRO Noticias. En medio de un numeroso operativo de seguridad y en una visita que se extendió menos de dos horas, el ministro del Interior llegó hasta el Tribunal de Garantía de Temuco para presentar una querella contra quienes resulten responsables por el atentado que afectó a cuatro camiones el fin de semana. El jefe del Gabinete Ministerial fue increpado por la lonco Mapuche, Juana Calfunao. Para los transportistas, uno de los atentados más graves registrados en la región. Y no solo porque cuatro camiones resultaron afectados por las llamas. Lo que más preocupa, dicen, es que el del fin de semana fue un ataque con armas y bombas Molotov al interior de un recinto privado donde permanecían otros 75 vehículos de carga. De ahí la exigencia para que la presidenta se haga presente en la región y para que se compensen los daños de los 144 camiones quemados a causa del denominado conflicto. No es posible que un sector de la nación tan importante como la Araucanía, aparentemente no hay presidente de la República porque la señora presidenta no ha venido a esta región. Entonces no está interesado en los problemas gravísimos que se están creando en esta región que es tan importante para la nación. Este miércoles fue el ministro del Interior quien llegó hasta el Tribunal de Garantía de Temuco para presentar una querella invocando la Ley de Control de Armas y la Ley de Seguridad del Estado contra quienes resultan responsables de este ataque. La forma y modo en que actuaron las personas ahí con un sistema bastante orgánico de ingresar, aparentemente por los antecedentes la persona que fue maniatada con algún tipo de ropa mimetizada, nos hacen pensar que era bien importante presentar de manera rápida esta querella por los delitos que indico y se le pueden pedir cosas a la presidenta de la República y eso me parece cuando se hacen con respeto no hay problema, ultimátum me parece un poquito excesivo. Medidas de seguridad extremas por parte del GOPE de carabineros en el exterior del recinto, además de equipos especializados de gendarmería y escolta policial. Recuerdo que no impidió que la lonco Juana Calfunán crepara al jefe del gabinete ministerial. El pueblo mapuche ha tomado una determinación y esa determinación es la garantización de nuestra tierra y del crementoso. Me invito a que estoy en mi tierra, en mi territorio. ¿Y por qué no se preocupan por el pueblo mapuche que lo tienen aniquilado, lo tienen empobrecido, lo tienen subordinado, judicializado y criminalizado? Eso no lo vamos a permitir las autoridades tradicionales. Aquí se ha tomado una determinación de permanecer y tomar el control territorial. Así que no nos interesa lo que venga a hacer este ministro aquí, que es otro pirata más que se adhiera aquí al territorio mapuche. Yo la escuché con todo el respeto del mundo, pero bueno, comenzó un poco a gritar, pero así todo, yo tengo la mejor paciencia del mundo para escuchar a todo el mundo. Visita que se extendió por menos de dos horas a la capital regional y que busca hacer reflejo del apoyo de la moneda a las demandas de los dirigentes de transporte, quienes insisten que la movilización nacional de los camineros va, al menos que se cumplan sus demandas antes de fin de año. Un nuevo retraso tuvo el inicio del juicio por el homicidio de la psicóloga norteamericana Erika Hagan. La defensa de Domingo Cofré presentó un certificado médico del único imputado en este caso que le impidió asistir a la audiencia. El tribunal agendó para este viernes el inicio del proceso judicial. Eran 15 días de audiencia que tras sucesivas demoras comenzaría en la mañana de este miércoles. Varios de los 29 testigos de la fiscalía, además de los 30 de la defensa y 3 peritos, llegaron hasta el tribunal oral de Temuco. Sin embargo, todo fue postergado hasta el viernes. Presentó bastante dolor respecto a una muela. Eso tenía un absceso propiamente tal en su cavidad bucal y tenía una infección importante. Por lo tanto, se le empezó a administrar antibióticos. Antibióticos que no dieron resultado en un primer minuto. Fue necesario pedir una licencia médica. El lunes recién pasado, la defensa entregó al tribunal el certificado médico que impedía a Domingo Cofré, único imputado en este caso, llegar hasta el tribunal. Para la fiscalía, un nuevo retraso en el inicio del juicio oral que pudo haberse evitado. Evidentemente, esto implica un gasto de tiempo y de recursos del erario público que entonces es necesario acotar. Nosotros creemos que en el tiempo que tardó la preparación del juicio y la realización de la audiencia, el imputado podría haber previsto sus necesidades dentales para evitar esta dilación. 67 pruebas y 59 testimonios a los que se sumará el mismo Domingo Cofré, quien durante el procedimiento subirá al estrado, al igual que Eduardo Pícar Albónico, director de la Unidad de Cooperación Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía Nacional, quien entregaría detalles del informe solicitado por el Ministerio Público al FBI. Creíamos que era necesario reapercibirlo para efectos de que comparezca la audiencia. Lo más probable es que lo citemos y en caso de que no quiera comparecer, se le perderían los apercibimientos correspondientes. El viernes a las 9 de la mañana y tras el fin del reposo obligado, Domingo Cofré Ferrada debería comparecer en el inicio del juicio en su contra. Serán 15 días de audiencia en los que se espera dilucidar detalles de cómo fue que Erika Hagan terminó convirtiéndose en la víctima de uno de los crímenes más brutales y que derivó en una de las investigaciones policiales más cuestionables que se tenga registro. Una cooperativa agrícola Mapuche fue beneficiada con un crédito de más de 300 millones de pesos otorgado por INDAP y que permitirá fomentar la producción de manzanas y menta para su posterior exportación. Un importante beneficio recibieron casi medio centenar de familias de la comunidad Antonio Rapimán de Perquenco, quienes podrán incrementar sus producciones anuales en aproximadamente 1.300 millones de pesos. Esto gracias a un proyecto que les permitirá potenciar el desarrollo de 165 hectáreas de menta y 72 de manzanas. Este es un crédito que nos está otorgando INDAP a corto plazo y para nosotros es de muy, de gran importancia y relevancia porque queremos salir adelante, nosotros no queremos ya, tenemos que mentalizarnos que somos empresarios a la fecha de hoy, ya no somos, estamos trabajando no con asistencialismo, sino que mentalizarnos que somos empresarios. Este proyecto también busca promover el trabajo en la comuna, calculándose la contratación de un promedio de 8.000 jornadas en mano de obra por temporada, mejorando de esta forma la calidad de vida de las familias del sector. Estos recursos se van a utilizar plenamente para un 70% para el capital de trabajo, que nosotros tenemos mano de obra, y el 30% se va a ocupar en la fertilización para insumos agrícolas, en la parte de las manzanas y tanto de las mentas. INDAP otorgó un apoyo de 300 millones de pesos para potenciar las hectáreas de menta y manzana a través de un crédito a corto plazo, para así comenzar las exportaciones de los productos. Nosotros les prestamos el servicio de exportación de sus manzanas. Nosotros hemos trabajado con este predio durante más de 10 años, y entonces ellos cuentan aquí con el apoyo técnico de nuestro director técnico, Ramón Rosende, que los visita una vez por semana. El director nacional de la institución estuvo presente en esta ceremonia, donde destacó el modelo utilizado por la cooperativa, el que esperan replicar en otras comunidades mapuches de la región. Para INDAP esto también es muy importante, porque nosotros estamos trabajando en fomentando el desarrollo de las organizaciones campesinas, y esta quizás es la experiencia más avanzada que tenemos en Chile, y por lo mismo nosotros vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que esto resulte y esto tenga éxito. La cooperativa agrícola Antonio Rapimán Limitada, gracias a este financiamiento, podrá exportar sus productos, una agricultura de primer nivel que permitirá que estas manzanas puedan ser comercializadas en mercados internacionales. Aún no sabe dónde realizar sus compras navideñas, una de las opciones donde puede encontrar gran variedad de regalos a bajo costo es la Feria del Juguete, la que estará abierta hasta el día 26 de diciembre en la Plaza Teodoro Schmid. Karen Campos estuvo en una de las más concurridas picadas para esta Navidad, y nos cuenta. La tradicional Feria del Juguete ya se encuentra 100% operativa en la Plaza Teodoro Schmid de la capital regional, donde 270 locatarios cuentan con gran variedad de productos, los que de seguro sacarán más de alguna sonrisa entre los más pequeños de la casa. Algunos no han querido dejar para última hora las compras navideñas, y ya están adquiriendo sus regalos en este espacio, el que aseguran prefieren por la diversidad y los bajos precios, los que serían fundamentales al momento de escoger. En realidad se economiza harto quien esté en la feria, por motivo de que en las tiendas es más caro. Hay que buscar, recorrer para poder ver los precios, y así uno se ve para poder, si descansa el billete para comprar. Es muy, muy diverso, tiene hartas cosas, así que hay harto que vetriñar y poder elegir, hay hartas variedades. Desde las 10 de la mañana y hasta las 22 horas, se encuentra abierto este espacio, el que este año reforzó la seguridad. Sin embargo, el llamado siempre es a la precaución y a cuidar los objetos personales. Porque igual es un espacio un poco chico y harta gente, ahora está un poquito más vacío porque es temprano, pero si en las tardes es necesario más carabineros, sí que está bastante bien. Todos los juguetes cuentan con el rotulado correspondiente y con las especificaciones asociadas a las edades de uso de los productos. Y en caso de cambios, atenderán hasta el 26 de diciembre. Y nosotros tenemos la obligación de rotular los juguetes, sobre todo cuando vienen en inglés, traducirlo a castellano, y eso está. Y eso está. La garantía también, año a año, si algún juguete sale defectuoso. Por eso estamos hasta el día 26 de diciembre para los cambios posteriores. La autoridad local destacó la iniciativa, la que cada año es una opción para que las familias adquieran los regalos a bajo costo y con las garantías adecuadas. Algunos de ellos son personas que hacían el comercio ambulante, que hoy, haciendo un esfuerzo también, han querido formalizarse y estar con nosotros en esta feria que nos llena de orgullo y que esperamos que mucha gente la visite y nos premie con sus compras en este lugar. Tenemos carabineros también como parte de la seguridad y eso nos permite dar certeza de que aquí las cosas se van a hacer bien. La Feria del Jullete estará abierta para todos sus visitantes hasta el día sábado 26 de diciembre. Espacio donde encontrará cientos de productos para todos los gustos y edades, los que encantarán a niños y adultos en la próxima Navidad. Pequeños productores de las regiones del Bio Bio, los Lagos y la Araucanía fueron invitados a conocer el trabajo por dentro del Instituto de Investigaciones Agropecuaria INIA Carillán, que el objetivo es que puedan conocer las últimas tecnologías aplicadas al agro y cómo pueden también aplicarlas en sus predios. Las altas temperaturas de los últimos días no fueron impedimento para que unos 1.800 pequeños productores provenientes de 25 comunas de las regiones del Bio Bio, los Lagos y en su mayoría de la Araucanía llegaran hasta las instalaciones del INIA Carillanca en una nueva versión de la jornada denominada Casa Abierta, orientada a productores y profesionales del agro. El objetivo de la Araucanía debe ser favorecer a los pequeños productores, de tal manera que ellos sientan que desde el Ministerio de Agricultura hay una institución de alto nivel tecnológico que los respalda, pero lo más importante, diría yo, es permitir que los nuevos rubros emergentes de la Araucanía tengan un respaldo tecnológico que vayan avalando las inversiones que hacen nuestros pequeños productores en cada uno de sus huertos. En esta Casa Abierta, los agricultores pudieron conocer de cerca el trabajo de esta institución, su tecnología, laboratorios, bibliotecas y semillas validadas por INIA y que resultan de gran valor para el mundo agrícola. Me parece que este encuentro es súper bueno. Cada agricultor tiene una nueva experiencia y nueva tecnología que en la casa no se ve. De alguna forma, para nosotros hoy se materializa algo que hemos venido trabajando ya bastante tiempo y es ver cómo INIA Carillanca está en condiciones de poder apoyar a la agricultura familiar. Hoy hemos visto a más de 1.800 personas hoy día en Carillanca que han accedido a nuestra invitación y hemos preparado durante un buen tiempo, varios meses ya, todo para que ellos puedan de alguna manera recoger las capacidades y las experiencias de los grupos técnicos dirigidos por los respectivos investigadores. De esta manera, INIA Carillanca abrió sus puertas para que los pequeños productores conozcan de las herramientas y conocimientos que actualmente se trabaja y puedan replicar en sus respectivos predios, fortaleciendo con ello su propia economía familiar. Hacemos un alto, luego estamos con más informaciones acá en Ufronoticias. No sea parte de nuestra sintonía. En una región donde el verde nos envuelve, en la búsqueda de progreso y futuro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Ufronradio. Cada día la comunicación nos une y proyecta en un sentido común. Con pasado y multiculturalidad, somos el referente de voces y opiniones que hacen historia de región, país y continente. Escuchamos las inquietudes y las proyectamos de cordillera a mar, siendo aliento para la perspectiva que contribuye a mejorar el día, a concretar aspiraciones, fuente y motor de una sociedad que aporta al progreso de todos. Haciendo ciudad, haciendo región, integrados al país y al mundo. Vamos valorando la comunicación, permitiendo que el mensaje fluya de un rincón a otro. Cada día compartimos la alegría de vivir, de enfrentar cada desafío. En sus casas, sus vehículos, camino al trabajo o al estudio. Ahí estamos siendo compañía que entretiene, informa y te invita a vivir. En un mensaje que se funde en compromiso mutuo. Somos la radio que piensa. Y en tu dial, somos la 89.3 Ufronradio para todo el mundo. En 52 años de historia, la carrera de enfermería ha formado a más de 2.000 profesionales que son líderes en la gestión del cuidado. Una carrera que hoy está acreditada por 7 años, con sólidos campos clínicos y un fuerte énfasis en la investigación y el trabajo con la comunidad. Programas de magíster, especialización en diferentes áreas y diplomados potencian la sólida formación profesional. Carrera de enfermería de la Universidad de la Frontera, donde se unen la tradición, el presente y futuro. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. Hace algunos días finalizó la Teletón y lo más probable es que muchos no vuelvan a hablar de discapacidad hasta el próximo año. Con la idea de romper estos esquemas y brindar una ventana de comunicación, es que hace algunos meses se encuentra al aire en la Radio Universidad de la Frontera el programa radial Onda Inclusiva. Uno de nuestros equipos estuvo en uno de los programas y nos cuenta sobre esta inédita experiencia de inclusión. ¿Cuál es tu onda? Buena onda. ¿Cuál es tu onda? Buena onda. ¿Cuál es tu onda? Buena onda. ¿Cuál es su onda? Buena onda. Así se promocionan en las redes sociales. Onda Inclusiva partió hace ya cinco meses en la radio de la Universidad de la Frontera y cada vez han ido ganando experiencia y oficio cada uno de sus integrantes que ven en este programa la oportunidad para llevar adelante sus reflexiones, quejas y llamados a la autoridad y a la sociedad en general para ser incluidos de manera plena con sus derechos y deberes. Como ustedes verán, están hablando con una persona que es discapacitada también y bueno, he tenido que tener esos atributos porque cuando era pequeño, mis padres no sabían lo que tenía. Realmente no hablaba mucho y hacía algunas cosas que no eran propias de una persona normal. Pero después con esto aprendo cosas, por ejemplo, experimentar, aprender cosas nuevas. Incluso soy escritor. André ya había incursionado en las comunicaciones y cuando le propusieron ser parte de este proyecto, no lo pensó dos veces. Ya se están habiendo grandes experiencias con personas que ya se están titulando. Recordemos al chico que se tituló de técnico agrario a pesar de tener síndrome Down. Ahora yo voy a tener mi experiencia porque incluso una persona con discapacidad se titula diseño gráfico. Responsable de este programa y voz principal de Onda Inclusiva es el presidente del Consejo Comunal de la Discapacidad, Eduardo Herrera. Ha sido una tarea de... un descubrimiento, un descubrimiento de que es posible aportar contenido, ideas frescas y en un lenguaje simple, pero también en un diseño que es inclusivo en su desarrollo porque cuando tomo la tarea de liderar este proyecto como parte del Consejo Comunal, como presidente actualmente del Consejo Comunal, la idea era generar un potencial de modo que esto pudiera replicarse en experiencias más particulares y pudiera sustentarse en el tiempo con presidencia mía, que yo no soy una persona en situación de discapacidad. A pesar de la poca experiencia, cada uno de los integrantes de este espacio radial se ha ganado su puesto, argumentando en cada ocasión de diversos temas, en particular del que vivimos hace poco como la Teletón. Durante todo el año tenemos discapacidad, tenemos que tener una ciudad más inclusiva, eso yo les pido, porque no solamente nos vamos a acordar que la persona reducción para caminar es la que sigue ruedas, sino que yo también tengo reducción y yo no uso su guía ruedas y para nosotros nos cuesta. Onda Inclusiva se emite todos los sábados a contar de las 11 de la mañana a través de Ufro Radio en la 89.3, compartiendo durante una hora su experiencia de vida y cómo podemos hacer una sociedad más igualitaria e inclusiva. Con la presencia del ex ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, se llevó a cabo el primer encuentro Ciencia Empresa en la Frontera, evento que busca fortalecer la innovación y el emprendimiento a través de instancias de acompañamiento y debate. En la oportunidad también se realizó una feria de Ciencia Empresa, donde iniciativas mostraron cómo el valor agregado ha marcado la diferencia en sus procesos productivos. La innovación actualmente es uno de los ejes principales para el éxito de los negocios, los cuales no sólo crean un valor agregado al producto, sino también características que lo hacen único en su ámbito. Estos son algunos de los proyectos que muestran cómo la implementación de nuevos procesos de desarrollo pueden generar cambios tanto en el sector agrícola como forestal, como la conservación de estos digüeñes. Los resultados hasta el momento, ya después de tres años de trabajo, indican que el grifo de la carga es un hongo que se puede multiplicar, es de muy lento desarrollo, pero sí se puede multiplicar. Las técnicas están, se entregó un manual de protocolo para la multiplicación y con el digüeñe, las técnicas que hasta el momento se han implementado en campo indican que sí es posible aumentar la producción. A través de estos drones se puede generar una visión en tres dimensiones del bosque nativo, obteniendo así la latitud del terreno, además de la flora y fauna, para trabajar en el lugar. Poder generar imágenes de alta resolución espacial, que nos permitan tener casi un censo de los recursos forestales que puede haber en una zona y de esa manera facilitar las decisiones de manejo o incluso de conservación de ciertos lugares. El primer encuentro Ciencia Empresa en la Frontera contó con importantes expositores, siendo la charla magistral dirigida por el ex ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, quien aseguró que a través de la innovación y el emprendimiento es posible el crecimiento sustentable de nuestro país. Son precisamente esta iniciativa donde uno integra, hace puente entre los académicos, los profesores, los investigadores, en ciencia, en tecnología y sus aplicaciones en el sector empresarial, en el sector productivo, en todos los recursos que tiene la región, los que van a potenciar a la larga el verdadero desarrollo del país. Este evento fue organizado por la Universidad de la Frontera y busca otorgar herramientas asociadas a la gestión, financiamiento e inversión para no solo fomentar la creación de negocios, sino para que estos sean sostenibles durante el tiempo. Hoy día lo que estamos haciendo también es destacar y premiar a ciertos proyectos, empresarios e investigadores que han transitado en conjunto, justamente desarrollando innovación, o sea, desarrollando soluciones, tecnologías, pero que se ajustan a problemáticas productivas y que tienen aplicación. Masivo encuentro que espera convertirse en el motor de emprendimiento regional, fortaleciendo las nuevas iniciativas a través de espacios de difusión y donde el debate sobre el desarrollo del emprendimiento a través de la ciencia permitan que innovadores proyectos como estos se repliquen no solo en la Araucanía, sino también en todo el país. Brindar oportunidades, conocer experiencias y desarrollar sus talentos es parte de los trabajos que se busca consolidar con la Mesa de Mujeres Líderes que se desarrolló en la comuna de Vilcún y que busca ser parte de las instancias previas para la creación del Ministerio de la Mujer. El próximo encuentro es en Temuco. En la búsqueda de favorecer una mayor inclusión social e integral de las mujeres en los diferentes espacios de la esfera pública se desarrolló la Mesa de Mujeres Líderes de Vilcún que detectó a nivel comunal cuáles son las necesidades más atingentes al género. La iniciativa surgió de la gobernación de Cautín en respuesta a las demandas cotidianas de muchas mujeres que sienten la necesidad de verse incorporadas en las decisiones gubernamentales que inciden en su vida. Es fundamental que cuando se hacen este tipo de ejercicios que son mesas donde se dialoga sobre las políticas públicas que queremos realizar, sobre el Chile que queremos sobre cómo queremos el desarrollo de la región se empieza y se termine, se termina un proceso hoy día terminamos un proceso que es el diálogo a nivel municipal, a nivel comunal pero ahora empezamos otro proceso que es la Mesa Regional. La Mesa de Mujeres se desarrolló durante todo el año y dejó varias conclusiones tendientes a fortalecer su rol en la toma de decisiones. Estamos concluyendo una primera etapa en pos y en la mira de crear un ministerio que es un anuncio de la presidenta y de aportar también desde la comuna que tiene la única alcaldesa mujer creo que es importante. Hoy el rol de la mujer tiene que ir fortaleciéndose. En este país una de las cosas que nosotros hemos olvidado es ser ciudadana. ¿Y cómo hacemos ciudadanía? ¿Y cómo ejercemos ciudadanía? Y para eso uno de los primeros de las planificaciones fue empezar a trabajar el tema de los derechos. Cabe destacar que este es el cierre de un proceso a nivel comunal en tanto el próximo encuentro será a nivel regional con la participación de todas las mujeres que han sido parte de estos encuentros en distintas comunas. Iniciativa que contará con la participación de la gobernación de Cautín y el Cernán. Las altas temperaturas están reinando por estos días en nuestra región. Revisemos de inmediato el pronóstico meteorológico para las próximas horas. ¡Gracias! 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 Muy bien, esperamos que haya quedado informada e informado con estas noticias. Estaremos trabajando en nuestros equipos para ustedes para que la información, cuando amerite, esté lo más pronto posible en su pantalla. Por su sintonía, muchas gracias y nos reencontramos en cualquier momento. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias. Ufro Noticias. Ufro Noticias. Ufro Noticias. Ufro Noticias. Gracias.